Dominadores y dominadoras, estamos de vuelta con dominations, que ha pasado unos siglos, pero bueno, he vuelto, que puedo contarles de lo que ha pasado, bueno, hice cosas malas, así que si me buscan estoy en azul, significa que fui baneado por hacer cosas malas, que no quiero decir que tipo de cosas malas, pero estoy en azul, no estoy en rojo, así que eso significa que estoy bien. Digamos, ponele una forma de decirlo, pero bueno, mi aldea sigue siendo la misma, si no se acuerdan bien, estos muros los había mejorado, porque salió un evento, bueno, hace un montón, había un evento que tenías que comprarlo y los muros o los edificios te salían más baratos, así que aproveché fully y mejoré los muros, pero bueno, me faltan bastante, así que bueno, ¿qué les puedo contar de nuevo? Bueno, lo único que estoy haciendo, es lo que más lleva tiempo, es mejorando la universidad, como verán, tengo todos los aldeanos en la universidad, que estoy mejorando, todo, casi todo, menos estos dos, que estos dos es para después. Bueno, bueno, tenemos esta nueva, bueno, salió hace un montón, esta India, o de donde sea, perdón que sea racista, no, nada que quise decir India, pero bueno, no sé dónde será. Estoy mejorando, bueno, ya mejoré lo que es las trampas, el costo de las trampas, estoy mejorando el tiempo, luego estoy mejorando al rey cejón, bueno, el rey cejón, que esto lo que me va a servir para después, es que va a ser, que un aldeano menos voy a utilizar, así que bueno, de a poquito se va mejorando. Estoy mejorando a Catalina, la grande, pero bueno, en realidad este no es necesario, bueno. El más importante es Leonardo de Vincio, que bueno, ya casi estoy ahí nomás, bueno, digamos que estoy ahí nomás, están todos al 5, a la mitad, menos estos, que estos dos. La idea es mejorarlos al máximo, después tengo a Aníbal Barca, que bueno, estoy ahí nomás de tenerlo ya. Esto está todo mejorado ya. Estoy mejorando el PD de las mercenarios, y bueno, me falta el PD de los generales, y bueno, ya ahí lo tendría Aníbal Barca. Estoy mejorando a Emperatriz Wu Zetian, que bueno, esta salió hace un tiempo y hace poco la estoy mejorando, pero bueno, nada nuevo. ¿Qué le puedo contar? Nada. Eso, si no subí videos es por esos motivos que le estoy dando. Una vez por ese, estoy en azul, que unos deben saber qué significa estar en azul y otros no, pero bueno, les cuento que es cuando el juego te banea. Pero bueno, nada más. Nada, estoy mejorando a poco la base, pero no tengo nada que contarles, ya que solamente estoy con la universidad. Hago farmeos como siempre, con los MK5, con los aviones, unos par de bazookas. La música es un poco molesta, creo que es esta. Bueno, nada, los edificios todavía no los estoy mejorando porque necesito la universidad, es lo más importante. Así que bueno, más o menos eso quería contarles. La base sigue siendo la misma. Podría... Ah, me he dejado ir a la edad... No sé si bajar los niveles o qué, pero ya puedo ir a la edad de la Guerra Fría, pero no vamos a ir. What the fuck? Esa misma, estoy en una alianza que se llama Sangre Argentina. Lindo nombre. Y bueno, por estar en ese... No sé si esta alianza lo sabe. Estar en azul no es bueno para una alianza. Pero bueno, nada. No sé, ni idea de qué hablo. No sé cómo están en la guerra o qué. Me voy a fijar cómo va la guerra. No, ni idea cómo estarán. Pero bueno, vamos a dejarlo. Nada, todavía no empezó. Empieza en una hora. Wow. El más poderoso que tenemos es la edad espacial. Podemos ver la base. Algún día vamos a llegar. A ver si me muestra su base. Tarda un poco. Bueno. Nada, los muros... Uff. Los muros los tiene muy bajos. Podemos analizar más o menos su base. Tiene... Tiene... Usa bombarda. Los tiene en level bajo por lo que veo también. Las defensas muy bajas también. Mejora mucho los recursos. A ver. Sí. Mejora mucho los recursos. Que eso está muy mal. Y las defensas y el ataque también. Está muy bajo. MK5. En edad espacial tendría que tener MK8 me parece. Creo que son MK8. Los héroes también. Nivel 11. Muy bajos. Nivel 11. Muy bajo. Yo tengo aún a nivel 30. Pero bueno. Ahora les voy a explicar un detallito. Las defensas aéreas tremendamente bajas. Que es una de las cosas más importantes. La defensa aérea. Bueno. Los catapultas las tiene bien alto. Que son cañones o algo así. Los antitanques. Más o menos. Los búnker. Los tiene de edad atómica. Y las defensas las tienen. Más o menos. Entre edad industrial. Y edad global. Bueno. Y las torres las tiene de edad global. O creo que. Edad atómica. Pero bueno. Tiene mejorado mucho. Lo que son los recursos. Que eso está mal. Por mi punto de vista. Por lo que ven. La universidad la tiene en level bajo. Así que. Eso significa que. No debe tener muchas mejoras. En la universidad. Nada. Por lo que veo es eso. Puedo analizar. Ah. Eso podría hacer. Si quieren mandarme. Sus bases. Puedo analizarlas. Y decirles que están haciendo mal. Y que están haciendo bien. Yo lo que puedo recomendar es que. Si están entre la edad global. Edad atómica. Edad industrial. Que se pongan a mejorar la universidad. La universidad en realidad. Conviene mejorarla. En edad atómica. Porque pueden conseguir. Lo que es. La maravilla que yo tengo. Que está en la edad atómica. Que te. Te reduce un 10%. Y así que eso. Yo les recomiendo que. En el resino de edad atómica. Empiecen a mejorar la universidad. Por ese motivo. Así que si quieren mejorarla antes. No hay problema. Es por esta universidad. Tomium. Que reduce el tiempo de investigación. De habilidad de un 10%. Y reinicia. Bueno. Algunos poderes. Eso ya les conté. Como era la cosa. Yo tengo uno. Ahora. Uno en 36. En 37 minutos. Así que podemos acelerarlo ahora. Que creo que es. La guachina esta. No. No quiero cancelarlo. Vamos a acelerarlo. Con unas par de coronas. Y seguimos mejorándolo. Esto es importante mejorar. Así que sigamos con eso. Y bueno. Eso quería contarles. Sobre. Mi base. Y que pasó. Todo este tiempo. En realidad no pasó nada. No estuve jugando mucho. Pero hace unos días. Hace una semana. Empecé a jugar de vuelta. Lástima eso. Pero bueno. La base sigue siendo la misma. Así que eso. Si quieren mandarme. Sus bases. Yo puedo. Analizar. Más o menos. Mi base si está mal. O sea. Las defensas las tengo bajas. Las tengo a la edad industrial. A las defensas aéreas. También es la industrial. Pero bueno. Ya le digo. Que es el motivo. Por el cual. Yo estoy mejorando la universidad. A full. Que eso debía haber hecho antes. Pero. Bueno. No importa. Ya lo estoy haciendo. Con tiempo. Una vez que tenga mejorada. Lo que es. A Leonardo Da Vinci. Y. Reise Hong. Ya ahí. Puedo dedicarme un poquito. Un poquito más a la defensa. Que la idea. Es mejorar. Las defensas. Las defensas más importantes. Son. Las defensas aéreas. Los bunkers. Y bueno. Las torres. Más que nada. Las torres son importantes. También. Porque. Cómo hace el enemigo para ganarte fácil. Con los aviones. Entonces. Tenés que mejorar todo lo que haga. Al ataque. A los aviones. Como son las SAM. Las SAM también. Tengo dos. Nivel máximo. Una nivel 1. Y otra nivel 4. Que bueno. Le falta un nivel solo. La armería también. La armería. Una vez que llegan a la edad. Global. La atómica. Ni mejor en las tropas. No. Yo las mejoré al pedo. Las tácticas. Bueno. La cortina. No hay que mejorar. La traición. No hay que mejorar. Demolición. No hay que mejorar. Hay que mejorar. Sabotaje. Si usan MK. Primeros auxilios. Y protección. También. Como dije. Generales. Bueno. Juan Adarco. Estoy ahí nomás. Nivel 3. Nivel 30. Mac and MacArthur. Nivel 14. Los que voy a mejorar yo. Son. Aníbal. Juan Adarco. Creo que es Churchill. Y Sukov. Que bueno. Eso lo va a tener en la edad espacial. En la fábrica también. Los tanques. MK. Y los lanzacohetes. Y los comandos. Los demás no mejoren. A menos que estén en una alianza. Y mejoren los carros blindados. Para donar. Los aviones también. La aeronave yo no uso. Hay gente que la usa. Pero bueno. Acá. Las coaliciones. Las más importantes. Para mí. Son los estadounidenses. Los egipcios. Y los rusos. Por mi punto de vista. Después. Los filipinos. Creo que están en la edad espacial. Que bueno. Ya vamos a llegar. Con tiempito. En un poco de tiempo. Así que paciencia. Hay que seguir mejorando. Lo que es la universidad. Pero bueno. Después voy a mostrar unos ataques. Que me pidieron ustedes. Que me pidieron que hagan ataques a bases. Bases. Bases de nivel alto. Con MK. Y aviones. Pero bueno. Eso lleva un poquito más de estrategia. Ahí requiere usar tácticas. Así. Bueno. Lo que hacía. Lo que hacía. Sí. Bueno. Eso sí. Les gustó el video. Ya saben. Denme un like. Si quieren mandarme sus bases. Perdón. Que estoy medio enfermo. Mándenme su base. Y yo les digo. Cómo van. Qué les conviene mejorar. Qué no. Etcétera. Así que bueno. Yo me despido. Yo soy Zoomdesk. Y nos vemos en el próximo capítulo.